Mi madre murió cuando yo tenía siete años, en un accidente. Lo vi dos meses antes de que pasara. Jimmy en persona. ¿Cómo has estado? Viviendo el día, ya sabes. Una película casi perfecta. Soy James. Angela. Tengo una propuesta para ti. Sí, necesito que hagas esa cosa en tu cabeza. Necesito que encuentres una forma segura de moverlos. Un ingenioso rompecabezas de Hollywood Reporter. Vi mi muerte. Te lo advertí, ¿no? No tenía opción, necesitaba el trabajo. Claro que tenías opción. No es lo que vi. Cautivadora, magistral, espléndida. ¿Hace cuánto tienes eso? Es más, una afección, por desgracia. Haces que suene como una enfermedad. Una proyección concisa. Variety. ¿Qué significa eso de que vio la entrega? ¿Sabes cuántas cosas tiene en la cabeza? ¿Quién sabe lo que vio? No estamos seguros aquí. Tenemos que irnos. Dijiste que esto saldría bien. Lo hice. ¿Qué pasó? No lo sé. Tienes que hacer todo lo posible para cambiarlo. Tienes que irte ahora. Un rompecabezas inteligente dirigido con intensidad de New York Times. ¿Qué está pasando? Te estás fragmentando. Me dijiste que yo decidía. Esto va a ser difícil de entender. Quizá es hora de que sepas la verdad de tu condición. Visiones. Visiones.